Y puro Oaxaca compas, guitarras de la sierra Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado Un niñecito guaraní Que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo Y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraños de hortilegio en Chowee se convirtió Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Llorando y pensando se alejó Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Perdiéndose en el cielo azul turquí Y esto se escucha en el estado de Puebla, Guerrero y Peracruz ¡A poco no! Y desde ese día se recuerda al pajarito cuando canta con un eco a lo Chowee Chowee, 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 que es un canto alegre y muy chanquero Del precioso naranjero que repica sin cesar Canta y picotea la naranja que es su fruta preferida y diciendo es su cantar Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Llorando y pensando se alejó Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Perdiéndose en el cielo azul turquí Y desde ese día se recuerda al pajarito cuando canta con un eco a lo Chowee Chowee, 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 que es un canto alegre y muy chanquero Del precioso naranjero que repica sin cesar Canta y picotea la naranja que es su fruta preferida y diciendo es su cantar Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Llorando y pensando se alejó Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo está Perdiéndose en el cielo azul turquí Perdiéndose en el cielo azul turquí Chowee, Chowee